Estamos aquí con Ángel Sánchez minutos después de haber terminando su pasarela en este el décimo aniversario de Fashion Week México. Feliz de estar de vuelta en esta semana de la moda que siempre me invitan y siempre digo que sí porque me la paso muy bien. Dinos en qué te inspiras porque no es no es posible como cada vez te superas es increíble de por sí es perfección y ahora es más que perfección. Traje una colección, la primera parte de la colección está inspirada en Los Roques, Los Roques es una de las playas más bellas de mi país Venezuela y quise hacer un pequeño homenaje a Venezuela y siempre me impresionaba los azules de esas playas, de esas islas bellísimas y quise trasladar eso a los colores de mi colección. La segunda parte me inspiré en Miami donde acabo de abrir mi estudio creativo para estar más cerca de ustedes, las latinas. Sí, te queremos más cerca porque hasta Nueva York luego no podemos llegar. A veces más arriba, claro, pero esta colección con los rosados, los grises, plata, tiene que ver mucho con la sofisticación de la mujer latinoamericana que ha sido siempre mi musa. ¿Tú te inspiras en la mujer latina? ¿Tu inspiración es la mujer latina? ¿Es más glamorosa? A mí me encanta la mujer latina porque aparte de glamorosa, es bien coqueta, bien femenina... Son más arregladas. Y son mucho más arregladas, ciertamente. Yo agarro muchas inspiraciones de mis clientes de aquí de México, de Panamá, de Venezuela, de Colombia, de cantidad de países donde he tenido la oportunidad de atender clientes y que son mi musa. Te lo digo, de verdad que yo me siento muy cómodo interpretando a la mujer latinoamericana. Muchísimas gracias, nos encanta tenerte en nuestro país y próximamente te veremos en el tuyo. Claro, gracias por acompañarme esta noche, tú tan linda. Gracias.